Bueno, buenos días. El tema del que vamos a hablar hoy es enfermedad de Crohn versus tuberculosis intestinal, un reto diagnóstico. Mi nombre es Natalia Maza, soy residente de pediatría. Quiero agradecerle a mi asesora, la doctora Alejandra Wilches, ella es gastroenteróloga pediatra y docente de la Universidad de Antioquia. Bueno, el contenido que les propongo hoy es el siguiente. Vamos a empezar con una introducción. Posteriormente voy a hablar de la epidemiología, luego de los factores de riesgo. Vamos a seguir con el caso clínico que nos motivó a hablar de este tema, finalmente con el diagnóstico y con el tratamiento. Entonces, vamos a empezar a hablar de estas dos enfermedades. La enfermedad de Crohn y la tuberculosis intestinal son enfermedades que son difíciles de diferenciar. ¿Por qué? Porque tienen varias similitudes, no solamente clínicas, sino también morfológicas e incluso histológicas que más adelante les voy a mostrar. Clínicamente, ambas se manifiestan pues con dolor abdominal, diarrea, fiebre y pérdida de peso. Y en los estudios endoscópicos, en la enfermedad de Crohn, se observan úlceras que son longitudinales y apariencia de adoquines y en la teva intestinal las úlceras son lineares o circulares, pero en ambas se ven las úlceras. Bueno, entonces en las dos se puede observar inflamación granulomatosa, pero los granulomas caseosos son el estándar de oro para la TB intestinal. Sin embargo, el tratamiento, el pronóstico y la historia natural de ambas enfermedades es supremamente diferente, ya que la tuberculosis intestinal es potencialmente curable, mientras que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que es tratable, pero pues es incurable. Con respecto a la epidemiología, entonces un tercio de la población mundial se ha infectado de tuberculosis e incluso en la Unión Europea el total de muertes por TB excede las muertes por VIH, o sea que es una enfermedad que es muy prevalente a nivel mundial. La tuberculosis intestinal ya como tal es la sexta manifestación más común de TB extrapulmonar y todo el tracto gastrointestinal puede comprometerse del esófago o de la boca hasta el ano, pero es más frecuente en la región ileocecal observándose entre 44% y 93% de los casos. De los casos de enfermedad de inflamatoria intestinal, del 20 al 30% de los casos son diagnosticados en la adolescencia temprana. La incidencia ha aumentado en el tiempo debido a que también han aumentado los factores de riesgo, de los cuales les voy a hablar más adelante, y la relación de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, siendo la enfermedad de Crohn más común en hombres con un predominio de 1.8 a 1 en colitis ulcerativa. Entonces vamos a empezar a hablar de la enfermedad de Crohn, la etiología es multifactorial, hay varios componentes incluyendo la parte genética, los factores medioambientales y la disbiosis microbiológica. Con respecto a la parte genética, se han encontrado mutaciones con pérdida de la función en genes especiales como IL-10, hay más de 200 polimorfismos de un solo nucleótido que han sido asociados con enfermedad de inflamatoria intestinal, pero no toda la enfermedad de inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn puede ser explicada por la genética, solo es posible explicar el 25% de la herencia de la enfermedad de inflamatoria intestinal. Esta imagen es muy bonita y es para explicar cómo interactúan los genes y los anticuerpos en la enfermedad de Crohn con la inmunidad innata y con la inmunidad adquirida. Entonces estos genes que vemos dentro del círculo rojo son los genes que están involucrados o que se han encontrado que están involucrados en la enfermedad de Crohn. Entonces uno de los más importantes es este, el NOD2, que tiene que ver con la disminución del aclaramiento bacteriano. ¿Esto qué hace? Disminuye el grosor y la integridad de la barrera intestinal, lo cual hace que aumente que aumente la inflamación. Además también lo encontramos acá, hay un receptor que se llama el receptor TOL4 o el TOL-like receptor que tiene un gen que lo codifica que tiene el mismo nombre, que es este. El receptor TOL lo que hace es interactuar con los antígenos patógenos. Entonces él es un receptor que es perimembrana. Al estar alterado el gen lo que ocurre es que hay una interacción con las células dendríticas y hay una alteración en la diferenciación de los linfocitos CD4. En los nódulos linfáticos mesentéricos. ¿Esto qué va a hacer? Va a ver que haya un aumento de los mediadores proinflamatorios, incluyendo las interleuquinas, sobre todo la interleuquina 23 y la interleuquina 12, además del factor de necrosis tumoral alfa, lo que hace que haya un estado proinflamatorio y haya pues una disfunción al nivel de los neutrófilos, de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida, lo cual hace pues que haya un estado proinflamatorio permanente. También podemos ver pues que la mucosa intestinal es súper importante, es una de las barreras más importantes frente a las bacterias, incluye las células epiteliales, los enterocitos, las células caliciformes y las células de panet. En la lámina propia subyacente hay varias células inmunes que están en contacto con el sistema nervioso entérico. Entonces acá podemos ver el intestino grueso, vemos cómo están microvelocidades que absorben y cómo las células globosas lo que hacen es secretar moco. También podemos ver cómo están en contacto casi estrecho con los nódulos linfáticos. Bueno, como les contaba ahorita, el microbioma también es algo que es supremamente importante en la enfermedad inflamatoria intestinal y en este caso en la enfermedad de Crohn. Entonces el tracto gastrointestinal es colonizado por trillones de bacterias, necesitamos las bacterias en este caso ya que están involucradas en el metabolismo, la inmunidad, la integridad epitelial, la motilidad y la prevención de la colonización. El microbioma evoluciona en el primer año de vida, se estabiliza del tercer al cuarto año de vida y posteriormente luego del cuarto año hay resistencia a las perturbaciones subsiguientes. Pero entonces, ¿qué es la disbiosis? La disbiosis es cuando hay una alteración en esa homeostasis bacteriana y hay una disminución en la diversidad del microbioma intestinal. Entonces no está claro si el cambio en el microbioma es la causa o es el efecto en los pacientes con enfermedad de Crohn, pero lo que sí está claro es que la disbiosis prolonga ese estado inflamatorio permanente. Hay unas cepas específicas de bacterias que son proinflamatorias como las protobacterias, la de colientero invasiva y fusobacterium. En cambio hay otras que son antiinflamatorias como las especies de clostridium y el fecalobacterium fratnusia. Bueno, hay otros factores que como les he hablado ahorita nos hemos dado cuenta pues que ha aumentado la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn y es porque estos factores del medio ambiente pues se han visto alterados. ¿Cuáles son esos factores? Entonces la dieta rica en fibra, los alimentos procesados, altos en grasa, altos en azúcar, la lactancia materna, la ansiedad y la depresión, la exposición a la vitamina D o la exposición solar, la exposición a mascotas, el tabaquismo, la apendicectomía, el sueño y los antibióticos. Vamos a hablar de algunos, los cuales pues todos son importantes pero me parece que son más significativos sobre todo en la edad pediática. Entonces los factores tempranos, la vida del parto es supremamente importante a no ser de que haya una contraindicación para el parto por vía vaginal. La idea es que sea por esta vía porque a nivel vaginal hay mejor composición en el microbioma intestinal. La lactancia materna también se ha demostrado que previene la enfermedad inflamatoria intestinal. Tener una mascota o vivir en zona rural también va a disminuir el riesgo. Hay una relación inversamente proporcional con el número de hermanos, lo cual quiere decir que a mayor número de hermanos hay menos riesgo de tener enfermedad de Crohn y hay una hipótesis, la hipótesis de la higiene que tiene que ver con que mientras haya un medio ambiente más complejo, aumente el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso no quiere decir que los niños deben vivir pues en un ambiente sucio, sino que son ambientes que son demasiado estériles. Son las madres o los cuidadores que están obsesionados con la limpieza, que hierven absolutamente todo, que todos los días limpian todo con blanqueador, que el niño no puede tomar agua potable, ¿cierto? Bueno, la dieta es un factor muy importante como les mencionaba ahorita. La exposición a dietas ricas en ácidos grasos saturados y carnes rojas va a aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, el consumo de fibras vegetales va a disminuir el riesgo. Como les mencionaba ahorita, los altos niveles séricos de 25 hidroxivitamina D fue inversamente proporcional al desarrollo de enfermedad de Crohn, lo cual quiere decir que a mayores niveles de vitamina D vamos a tener menos riesgo y los aditivos en la dieta y emulsificadores promueven la flora proinflamatoria. El tabaquismo es muy importante ahora pues con el papel y los cigarrillos electrónicos en los adolescentes no es un factor que lleve directamente a la enfermedad de Crohn, pero sumado con otros factores de riesgo, se aumenta muchísimo el riesgo, va a exacerbar el curso también de estos pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad de Crohn y va a aumentar el riesgo de cirugías y manifestaciones extraintestinales. También es sabido que dejar de fumar disminuye significativamente el uso de esteroides y la necesidad de escalar a medicamentos inmunosupresores. Los hijos de madres que fumaron durante el embarazo también tienen riesgo de, pues los hijos tienen riesgo de enfermedad de Crohn durante la infancia y el riesgo de enfermedad de Crohn también se va a aumentar cuando los niños y los adolescentes son fumadores pasivos. Bueno, hay algunas infecciones que también aumentan la enfermedad de Crohn, el riesgo, como son las infecciones por subespecies de Mycobacterium avium, que pueden causar enteritis granulomatosa crónica, las infecciones por Salmonella y Campylobacter y las infecciones intestinales. Los medicamentos aumentan el riesgo en el sentido de que van a alterar el microbioma. Estos medicamentos, los que más alteran el microbioma son entonces los antibióticos, como la penicilina, las cetraciclinas, el metronidazol, las fluoroquinolonas, los anticonceptivos orales y los aines también. Bueno, ahora continuando con la tuberculosis intestinal, entonces la infección por Mycobacterias en el tracto gastrointestinal va a ocurrir por diferentes vías. ¿Cuáles son estas vías? Entonces, que si hay enfermedad pulmonar activa, haya deglución del esputio infectado, que haya propagación hematógena o linfática desde un foco lejano, que haya extensión directa desde un sitio contiguo, o ya la infección por Mycobacterium bovis, cuando hay ingeción de productos lácteos que no están pasteurizados. Bueno, esa imagen me parece muy bonita porque muestra pues como toda la patología a grandes rasgos de la tuberculosis intestinal, entonces cualquier porción del tracto gastrointestinal puede estar más afectada, desde el esófago hasta el ano, el colon y el intestino delgado son los sitios más frecuentes de infección en el tracto gastrointestinal, más adelante les voy a contar por qué, y rara vez hay afección en el esófago y en el estómago. Entonces acá podemos ver las úlceras circulares, la tuberculosis va a generar por las lesiones síndromes adherenciales, lo cual puede llevar a obstrucción intestinal por adherencias. También debido a las úlceras puede haber perforación, puede llevar a una peritonitis generalizada, y acá por la adherencia y por todas las lesiones que produce la Mycobacteria a nivel intestinal, puede haber síndrome malabsortivo, debido pues al compromiso del intestino delgado y de los ganglios mesentérgicos. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de la tuberculosis intestinal? Entonces la Mycobacteria tiene una cápsula grasa que es resistente a la digestión y que interfiere con la liberación temprana en el tracto gastrointestinal, por eso les contaba anteriormente, porque no son usuales las lesiones gastrointestinales proximales, sobre todo en esófago y en estómago. Cuando hay un lumen estrecho y hay una estasis relativa, como por ejemplo en la región iliosecal, se va a dar la digestión de la cápsula y la absorción del organismo. Entonces en la submucosa el vacilo va a colonizar las placas de Peyer y se va a iniciar una respuesta inflamatoria, lo cual va a llevar a formación de granulomas. Pero entonces, ¿qué es lo más importante en la tuberculosis intestinal a nivel patológico? Es la formación de granulomas con caseificación. Entonces voy a contarles el caso clínico que nos motivó a Alejandra y a mí a traer esta revisión al RCP. Entonces es un chico de 8 años con un año de evolución de dolor abdominal tipo cólico. Llamaba mucho la atención que ese dolor abdominal estuviera asociado a constipación de posiciones bristol, 1 y 2 cada 5 días, lo cual quiere decir que son de posiciones caprinas, o sea muy duras. El paciente tenía también fisuras anales, recibió lactulosa y luego recibió polietilenglicol. El paciente no tenía vómitos y desde hace 3 meses ese dolor abdominal había aumentado, era constante además con distensión abdominal posprandial. Había fiebre recurrente, astenia, adinamia, sudoración nocturna y pérdida de peso de 5 kilogramos. Como antecedentes, el paciente era hijo de una segunda gestación, era una gestación a término y estuvo hospitalizado por sepsis neonatal con requerimiento de intubación neurotracheal. El hermano tuvo un dolicocolon, tuvo también estreñimiento, púrpura trombocitopenica idiopática, el papá era hipertenso y había antecedente de cáncer de colon en los abuelos, pero no había antecedentes de enfermedad inflamatoria. Al examen físico, el paciente estaba hidratado, tenía palidez generalizada, estaba enflaquecido a nivel cardiopulmonar normal, en cuanto a abdomen estaba distendido, timpánico, tenía un dolor a la palpación generalizada, pero era más acentuado en fosa ilíaca derecha y ahí se palpaba una pequeña masa. No había signos de irritación peritoneal y había un fecaloma en la cuerda cólica izquierda. En la región anal había una fisura, en la hora 6 del reloj había también eritema perianal y en el tacto rectal el esfínter estaba normotónico, la materia fecal se tocaba en ampolla rectal y la punta del guante salía sucia, sin sangre. El resto del examen físico estaba normal. El paciente tenía exámenes porque acuérdense que ya llevó un año de evolución del dolor abdominal, entonces tenía unos exámenes extrainstitucionales con una ecografía de abdomen con marcada distensión de colon sigmoides, colon descendente, secundario abundante en materia fecal. Tenía un colon por enema con un segmento sigmoideo muy redundante y tenía también un hemograma del cual llamaba la atención las plaquetas elevadas en 706.000, una PCR elevada en 705 y el resto de exámenes sin alteraciones. Luego cuando el paciente ingresó a esta hospitalización se le tomaron exámenes con un hemograma que mostraba anemia microcítica hipocrómica, elevación de las plaquetas que ya estaban en 725.000, la PCR también había aumentado en 7.1 y la BSG en 120.000. Las transaminas estaban normales y en el extendido de sangre periférica se observaba la microcitosis, la hipocromía, pero sin otras alteraciones. Entonces fue evaluado por gastropediatría, gastropediatría evaluó los exámenes, donde además se encontró un coproscópico sin parásitos, una sangre oculta en materia fecal positiva, ancas negativos y en ese momento el análisis que se hizo era que era un paciente con un síndrome constitucional, con un abdomen distendido y doloroso, en el cual se palpaba la masa, se sospechaba inicialmente enfermedad inflamatoria intestinal, pero llamaba mucho la atención que era una enfermedad inflamatoria intestinal con constipación, lo cual es supremamente raro porque en estos pacientes generalmente hay diarrea y hematoquesia. También se sospechó enfermedad neoplásica y se sospechó tuberculosis intestinal. En cuanto a los laboratorios, en estos pacientes la tuberculina es una de las primeras pruebas cuando se sospecha tuberculosis intestinal. Es importante saber que lo que nos dice la tuberculina es que el paciente ha estado expuesto a la tuberculosis, pero no nos dice que tiene enfermedad activa. Este examen tiene baja sensibilidad en pacientes que están inmunosuprimidos y tienen pobre especificidad en los pacientes vacunados para BSG o que están expuestos previamente a micobacterias no tuberculosis. Cuando hay asitis, lo que se puede hacer es medir el ADA en el líquido peritoneal. Este examen tiene alta especificidad del 92 al 100% y alta sensibilidad del 93 al 100%, pero tiene una dificultad y es que cuando estamos en áreas que no son endémicas de tuberculosis, va a disminuir la sensibilidad si el paciente tiene cirrosis. Otra prueba que es muy importante es la prueba de liberación del interferon gamma, que es una alternativa a la tuberculina. La prueba del interferon gamma tiene muchas ventajas. El interferon gamma es liberado por los linfocitos que responden a la estimulación de antígenos específicos de micobacterio en tuberculosis. El problema es que no está disponible de forma generalizada. Tiene las ventajas de que el resultado no se afecta por la vacunación, pero la sensibilidad no es consistente en las diferentes poblaciones. Hay baja sensibilidad en los países con baja incidencia de tuberculosis cuando los pacientes tienen enfermedad avanzada, malnutrición o en los pacientes que están inmunosuprimidos. Es el TAC abdominal del paciente. Acá podemos ver en las flechitas que hay adenomegalias a nivel mesentérico. Se le hicieron otros estudios ya intrahospitalarios. Se le hizo una laparoscopia más biopsia de ganglio donde se encontró. El hilón distal con la pared engrosada, vascularizada y adenopatías mesentéricas especialmente en hilón. Apéndice, ciego, colon y sigmoide. No se encontró lesiones en peritoneo parietal y el líquido peritoneal fue de aspecto usual. También se realizó una endoscopia superior donde se encontró mucosa con micronodulaciones en tercio distal, luz y vascularidad de aspecto normal, el duodeno con mucosa de bulbo con erosiones múltiples y la segunda porción con pliegues y mucosa de aspecto normal. Como conclusión, se encontró que tenía una esofagitis no erosiva, una gastropatía eritematosa antral y una duodenitis vulvar erosiva. En la colonoscopia se encontró una mucosa del recto muy congestiva, más adelante se las voy a mostrar, con pérdida del patrón vascular, la mucosa del colon descendente muy friable, sin embargo a nivel transverso, descendente y ciego de aspecto normal. La válvula iliosecal era muy friable, dematosa, cerrada, tenía formación de un coágulo grande y fue infructuoso continuar debido a ese coágulo gigante. Entonces la conclusión era que tenía una proctitis inespecífica. Estas son las imágenes del paciente, están un poco torciditas porque son las imágenes originales de él. Entonces acá podemos ver cómo es la colonoscopia, la mucosa está muy edematosa, hay pérdida de los pliegues, es una mucosa friable y hay aumento de la vascularización. Estas ya sí son imágenes que las saqué de este artículo que se llama diferenciación de la enfermedad de Crohn y de la tuberculosis intestinal que fue publicado en el Journal Mundial de Gastroenterología y acá se observan las ulceras longitudinales en los pacientes con enfermedad de Crohn. Acá se ve muy bonito el patrón empedrado en los pacientes con enfermedad de Crohn y acá ya las ulceras profundas en un paciente con enfermedad de Crohn. Estas son imágenes de pacientes con enfermedad de tuberculosis intestinal. Acá se observa que hay una pérdida gigante de los pliegues y hay una úlcera transversa en este paciente y acá se ve que está ulcerado a nivel de la válvula iliosecal, en similar pues a este que vemos acá. Aunque el de nuestro paciente está pues con enfermedad muy activa entonces se ve pues más alterado. Entonces con respecto a las biopsias, al paciente se le realizaron biopsias de ganglio encontrando ganglios linfáticos fragmentados con incremento paracortical y folicular. Se encontraron granulomas pequeños, no necrotizantes formados por histiocitos y escasas células multinucleadas tipo langa. Entonces este paciente como conclusión tenía una inflamación crónica granulomatosa pero es importante tener en cuenta que todavía faltaban las coloraciones y los cultivos que nos iban a dar pues otra información adicional. Se le realizaron biopsias de esófago, estómago e intestino donde se encontró también inflamación granulomatosa pero este es un dato muy importante a nivel de colon transverso descendente y recto y era que la inflamación granulomatosa no era caseificante, ¿cierto? Bueno, son imágenes de patología que encontré pues en este artículo donde se observa un granuloma gigante a nivel de la mucosa colónica y acá se ve una inflamación granulomatosa a nivel de estómago que es supremamente raro. A este paciente se le realizaron otros estudios como fueron una radiografía de tórax donde no se encontraron pues alteraciones una calprotectina en heces que tiene un resultado mayor de mil o sea muy elevado marcadamente elevado es mayor de 200 y una tuberculina de 0 milímetros de induración. Entonces, ¿qué es la calprotectina fetal? Fecal. La calprotectina fecal es una proteína de unión a calcio y zinc miembro de la familia S100. Se encuentra predominantemente en los neutrófilos tiene como funciones un rol antibacteriano un efecto antiproliferativo e inmunomodulador y está presente en varios fluidos pero está seis veces más alta en las deposiciones que en el clas. La calprotectina se usa pues para el estudio de diarrea crónica y una calprotectina fecal mayor de 150 nos habla de enfermedad inflamatoria intestinal colitis infecciosa, colitis isquémica cáncer de colon y también cuando hay uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos. Esta es la utilidad de la calprotectina fecal dependiendo de la actividad inflamatoria y de en qué fase de la enfermedad estemos. Entonces al inicio de la enfermedad la elevación pues es muy poca y posteriormente cuando la enfermedad pues está sintomática cuando se inicia el diagnóstico la enfermedad inicial y la enfermedad avanzada la calprotectina pues está más elevada. Entonces gastropediatría con estos resultados de esos exámenes vi al niño y lo que el análisis que hicieron es que se sospecha enfermedad inflamatoria intestinal versus patología infecciosa porque acuérdense que no tenemos todavía el resultado de los otros exámenes y de los cultivos y hay muchos falsos negativos de la tuberculina como cual es que el paciente esté desnutrido y acuérdense que nuestro paciente estaba desnutrido y que el paciente esté inmunosuprimo. Entonces hasta tener resultados definitivos del inmunisto químico y del cultivo de ganglio lo que se decidió hacer fue iniciar inducción de la remisión de enfermedad de Crohn con nutrición enteral exclusiva la cual se introduciría paulatinamente hasta llegar a un aporte pleno. Llegaron pues las coloraciones de silnice modificado los cuales fueron negativos para micobacterias y la coloración de plata metenamina que fue negativa para homos. Entonces como diagnóstico reportan ganglio mesentérico con linfadenopatía reactiva mixta con hiperplasia folicular transformación progresiva de centros germinales e inflamación crónica granulomatosa no necrotizante. Se hicieron coloraciones especiales las cuales fueron negativas pues para los microorganismos descritos. Se hizo un cultivo y un antibiograma para microorganismos en la cavidad abdominal en el cual no se obtuvo crecimiento. Se hizo un examen directo para hongos y un KOH donde no se observan estructuras compatibles con hongos y un cultivo para hongos micosis profunda donde no se obtuvo crecimiento. Por último el cultivo más esperado el de micobacterio en tuberculosis que reportó que no se obtuvo crecimiento luego de 8 semanas de incubación. Este es nuestro paciente las fotos pues se tomaron con autorización tanto del paciente como de la familia y acá se puede observar como al inicio de la enfermedad el paciente estaba caquéptico y posteriormente con el inicio de la nutrición entera total el paciente pues ya había recuperado un poco más de su peso. Este es nuestro paciente feliz luego de terminar su tratamiento con la nutrición entera total el tratamiento pues no fue para siempre y el paciente pues ya recuperó su calidad de vida y está mucho mejor. Entonces continuando con la parte epidemiológica les traje algunos meta análisis en los cuales se hace la diferenciación de tuberculosis intestinal versus enfermedad de Crohn este es un meta análisis muy bueno porque lo que hacen es elaborar modelos bayesianos y quiero agradecerle al doctor Javier Sierra porque él es el que siempre me colabora con el análisis de estos artículos y siempre tiene muy buena disposición con los residentes. Este artículo pues he tomado del American Journal of Gastroenterology y es un artículo del 2017. Entonces los métodos se realizó una búsqueda sistemática de literatura que diferenciaba la enfermedad de Crohn y la tuberculosis intestinal en Medline, PubMed y en BASE hasta el 2015. Ellos lo que buscaron fue este término intestinal tuberculosis en Crohn Disease. Los artículos elegibles eran evaluados por dos investigadores independientes y si no estaban de acuerdo intervenía un tercer investigador. Se incluyeron 55 variables que más adelante se las voy a mostrar y se evaluaron para clasificar los estudios usando cuadros. Entonces encontraron 1.050 artículos de estos artículos 713 se depuraron debido a que eran 337 eran artículos muy similares posteriormente quedaron 681 porque 32 abstract habían sido publicados de esos 420 fueron excluidos por los títulos quedaron 261 y de esos 151 fueron excluidos por los abstract 93 eran reportes de caso de serie y 58 no estaban relacionados con la diferenciación de la enfermedad de Crohn versus tubérculos y cintestinal de estos quedaron 110 donde 51 fueron excluidos ya que 30 no cumplían con los criterios de inclusión 4 metanálisis no incluían las variables completas 2 no incluían el IGRA que es la prueba de interferon gamma 1 no incluía los hallazgos patológicos y 1 los hallazgos endoscópicos 7 eran revisiones narrativas y 10 eran comentarios o cartas a los editores de esos finalmente quedaron 43 de texto completo de los cuales 11 fueron incluidos y quedaron 32 y de acá quedaron 16 abstracts de los cuales 10 tenían datos insuficientes finalmente tomaron 6 y se incluyeron de 1050 artículos 38 entonces ellos buscaban varias variables 55 como les mencioné anteriormente para poder construir los modelos entonces buscaron variables demográficas entre ellas pues variables propias de enfermedad de Crohn y variables propias de tuberculosis intestinal como cuáles enfermedad perianal obstrucción intestinal manifestaciones extraintestinales y de tuberculosis intestinal sudores nocturnos compromiso pulmonar y así ¿cierto? también buscaron variables que tuvieran bueno eso se los voy a explicar ahorita más adelante que tiene que ver pues como con la parte clínica y es el género masculino la hematoquetsia en la enfermedad de Crohn fiebre en tuberculosis intestinal y en enfermedad de Crohn diarrea también se encontraron se buscaron pues variables con hallazgos endoscópicos como por ejemplo el tipo de úlcera si fuera úlceras longitudinales el patronio empedrado la mucosa en puente y el compromiso rectal también se buscó a nivel de tuberculosis intestinal úlceras transversas y patología en la válvula ileocecal ¿cierto? también se encontraron hallazgos patológicos hallazgos imaginológicos y hallazgos pues en los teserológicos entonces esta es una gráfica muy bonita porque es una gráfica que lo que mide es la sensibilidad y la especificidad de los diferentes modelos como les mostré anteriormente basado en estas variables se construyeron tres modelos modelo 1 modelo 2 y modelo 3 esto con el fin de encontrar o más bien de diferenciar la enfermedad de Crohn versus la tuberculosis intestinal entonces esta gráfica lo que nos muestra es que si hay un área debajo de la curva o sea por debajo de acá es un modelo que no sirve pero como podemos ver todos los modelos fueron mayor de 0.5 o sea que en teoría todos los modelos tuvieron aceptable sensibilidad y aceptable especificidad entonces el modelo 3 del área bajo la curva según esto era el mejor modelo con un área bajo la curva de 0.92 el modelo 2 fue un modelo que fue más intermedio con un área bajo la curva similar pero podemos ver que tenía menor especificidad y el modelo 1 fue el modelo con área bajo la curva más bajo por lo cual se descartó entonces finalmente se escogió el modelo 2 porque a pesar de que no era el modelo óptimo con respecto a la sensibilidad y a la especificidad era un modelo que tenía mayor heterogeneidad entonces acá finalmente vemos el modelo pues que encontraron que pues el modelo que escogieron y vemos pues como finalmente con los con los arreglos se llegó a un área bajo la curva teniendo en cuenta la heterogeneidad de 0.9 43 entonces se seleccionaron las variables predictoras con un OR significativo y baja heterogeneidad construyeron un modelo bayesiano que fue el que les mostré incorporando la probabilidad diagnóstica y pretext para estimar la probabilidad de tuberculosis intestinal y enfermedad de Crohn el modelo fue validado y se demostró que podía diferenciar con gran exactitud de enfermedad de Crohn de la tuberculosis intestinal pero sin embargo tuvo varias limitaciones y la más importante era que la muestra tenía heterogeneidad ese es otro meta análisis en el cual ellos lo que buscaron fue diferenciar la tuberculosis intestinal atípica de la enfermedad de Crohn atípica realizando un análisis de las variables fenotípicas entonces este estudio fue un estudio de seguimiento prospectivo en el departamento de gastroenterología del hospital del hospital de Shanghai seco en la universidad central del sur en Hunan China los pacientes desde enero de 2012 hasta enero de 2017 fueron los que eligieron y tuvieron como criterios de inclusión que los pacientes se les sospecharon enfermedad de Crohn o tuberculosis intestinal los criterios de exclusión es que tuvieron infecciones complicadas VIH que estuvieran embarazadas historia de inmunosupresión tratamiento antituberculoso quimioterapia y que estuvieron expuestos antibióticos en los últimos tres meses entonces esas fueron las variables que escogieron variables clínicas resultados de laboratorio hallazgos imaginológicos y apariencia endoscópica compararon la tuberculose perdón la enfermedad de Crohn típica la tuberculosis atípica intestinal y la enfermedad de Crohn atípica encontrando hallazgos diferenciales estadísticamente significativos con respecto a estas variables en todas entre los tres ítems entonces ellos con eso me parece impresionante hicieron ecuaciones diagnósticas desde lo clínico endoscópico y desde lo radiológico para elaborar modelos predictivos en la diferenciación entre las dos entidades a continuación entonces ellos diferenciaron también la enfermedad de Crohn típica versus la típica pero en lo que nos vamos a centrar ahora es en la enfermedad de Crohn versus la tuberculosis intestinal entonces esos fueron los hallazgos se encontraron bueno esta fue la sensibilidad la especificidad los valores predictivos negativos y los valores predictivos positivos y este fue el área bajo la curva entonces se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la diarrea en la obstrucción intestinal en el test que fue la prueba de interferón gamma en las úlceras longitudinales en las lesiones en la válvula ileocecal y en los modelos clínicos endoscópicos y radiológicos y este es otro meta análisis que también es de la del World Journal of Gastroenterology que busca también diferenciar la enfermedad de Crohn de la tuberculosis intestinal entonces ellos acá encontraron varios artículos de diferentes localidades pues esto es en Asia sobre todo porque en Asia es donde más estudian la enfermedad inflamatoria intestinal debido a la prevalencia y ellos lo que miraron fue el hisopado para tuberculosis positiva y el cultivo para tuberculosis positiva y finalmente lo que encontraron es que si habían grandes diferencias sobre todo en la diarrea y en la hematoquetsia pero finalmente en los otros parámetros no encontraron mucha diferencia incluso en esta variable clínica como por ejemplo la pérdida de peso los rangos son muy parecidos y son muy grandes del 31 al 93 en enfermedad de Crohn y de 15 al 90% en tuberculosis intestinal con respecto al tratamiento entonces el tratamiento de la enfermedad de Crohn lo más importante y que quiero que nos caezca el tratamiento de ambas entidades es multidisciplinario necesitamos un apoyo no solamente de gastroenterología sino también de nutrición pediatría enfermería e incluso uno muy importante es el de salud mental y psiquiatría infantil entonces usamos los esteroides se usan cuando hay enfermedad grave a bajas dosis pueden suprimir el crecimiento pueden generar osteopenia acné glaucoma y puede haber reacciones más graves como por ejemplo la pancreatitis usamos también los aminos alicilatos la sulfasalacina es el más conocido porque ha sido usado por más de 40 años hay nuevos 5 vasas libres como por ejemplo libres de sulfa como por ejemplo la mesalacina la valsalacida y la osalacina y se debe adicionar siempre ácido fólico los inmunomoduladores como por ejemplo las tiopurinas la azateopina aumenta el riesgo de linfoma y la mercaptopurina es otra tiopurina estas se usan ya que aumentan la remisión en mantenimiento y disminuyen la dosis de esteroides los inmunosupresores entonces el más conocido es el metotrexate se usa en el tratamiento de remisión pero algo muy importante que he aprendido en esta rotación es que es supremamente hepatotóxico entonces siempre se debe evaluar al paciente no solamente a los niveles de transaminadas y el hepatograma sino también al paciente clínicamente como está los antifactores de necrosis sumoral o antitnf es un tratamiento que también es importante y puede ser administrado en infusión como por ejemplo el impliximab o en inyecciones subcutáneas como el adalimumab certolizumab pegol y golimumab el impliximab está indicado en el tratamiento de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn ya cuando hemos agotado los recursos iniciales y o en casos que se seleccionan específicamente cuando la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn es de moderada a severa en niños con enfermedad de Crohn el 88% responden con un 56% de remisión al año o sea que es muy buena y el adalimumab ha demostrado eficacia para el tratamiento de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn entonces los antitnf generalmente son reservados para pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal que refractaría el tratamiento de esteroides como les mencioné anteriormente son superiores a las teopurinas en ayudar a la generación de la mucosintestinal sana han demostrado mejorar las fístulas perianales en la enfermedad de Crohn pero tiene varias reacciones adversas sobre todo las reacciones adversas en la piel entonces tienen psoriadas y rash y aumentan el riesgo de infección fúngica por micobacterias y viras bueno la cirugía se usa en la enfermedad de Crohn ya que debido al curso natural de la inflamación puede haber complicaciones no en todos los pacientes pero se puede usar se usa cuando hay fístulas abscesos intraabdominales cuando hay estenosis intestinal y el 14% de los pacientes con enfermedad de Crohn ha requerido una intervención quirúrgica en los primeros años luego del diagnóstico tratamiento de la tuberculosis intestinal entonces se da en dos fases la primera fase se da con dos meses de isoniazida rifampicina piracinamida y etambutol y la segunda fase cuatro meses de isoniazida y rifampicina también puede haber cirugía cuando hay estenosis perforación o fístula el efecto adverso más importante es la hepatotoxicidad principalmente con isoniazida pero también con la rifampicina y quiero que les quede claro y el mensaje de esta presentación es que la tuberculosis intestinal es curable y la enfermedad de Crohn no lo es por eso es tan importante hacer un diagnóstico adecuado esta imagen nos pareció muy bonita y dice lo siguiente creces y te das cuenta de que lo más importante que te puede regalar una persona es su tiempo amor del de verdad y paz en el corazón entonces para nosotras ¿qué significó esto? que a pesar de que el diagnóstico y el tratamiento es súper importante y que nosotros debemos tener en cuenta estas dos etiologías más importantes aún regalarle a esta familia y a este paciente tiempo escucharlos saber qué qué les preocupa eso con el fin de mejorar su calidad de vida por eso quiero invitarlos al tercer simposio de puericultura que se llevará a cabo el 3 de septiembre muchas gracias sí buenos días Nata felicitaciones por la presentación muy bonita muy clara en realidad ambos temas para hablar una semana completa no digo un día completo sino una semana completa pero aquí la idea no era profundizar tanto en ninguna de las dos patologías sino tener en cuenta que a veces estos niños llegan y son toreados en muchas partes solo dolor abdominal le duele tome antiparasitario o tome doles para el dolor de barriga y pared de contar entonces aquí más allá de tener el diagnóstico que no fue fácil y no fue de un día para otro lo importante es lo que siempre les he dicho a los residentes acompañamiento dedicación no estamos en la obligación de hacer diagnóstico en la primera consulta en la primera intervención pero que cuando tenemos pautas de alarma banderas rojas insistir hasta llegar al diagnóstico más certero como les digo con este niño no fue fácil necesito del apoyo de la infectóloga del hematólogo del cirujano de la gente de microbiología fue un proceso largo pero de acompañamiento a una familia muy angustiada acompañamiento a un niño que era sano que jugaba y de la noche a la mañana se sentía decaído asténico hiporéxico tirado en una cama y que gracias a ese empeño en llegar hasta el final y saber qué tenía lo pudimos sacar adelante así que aquí el mensaje más que haber hecho el diagnóstico de una cosa o de otra era ese lo que les recalco el empeño y más que esto gracias a Dios este hospital nos da la oportunidad de hacer estudios de avanzar de el apoyo interdisciplinario del apoyo del resto de colegas entonces no quedarnos de brazos cruzados sino insistir si tenemos la inquietud y si tenemos la bandera roja de que algo no está pasando no tenía claro inicialmente tenía para muchas cosas hasta para enfermedad meoplástica tenía criterios en estos pacientes y solo a medida que fuimos avanzando en los estudios pudimos ir aclarando cosas y arriesgarnos a decir bueno inicio una nutrición enteral hasta que tenga los cultivos ya que no me va a afectar en caso de que tenga una tuberculosis imagínense si hubiéramos iniciado esteroides en un niño que el cultivo finalmente me hubiera dado positivo para TV entonces ser muy vicioso tener mucho criterio apoyarse en el resto de especialistas aquí nadie se las sabe todas aquí todos aprendemos todos los días de todos entonces ese es el mensaje que Natalia y que yo les queremos dejar nuevamente Nati felicitaciones gracias muchas gracias doctora alguien más tiene algún otro comentario yo quiero agradecer a todos por la presencia y especialmente a Natalia y la doctora por este caso tan importante y por el tema que es muy difícil pero que tiene una cuestión en común y es esa sensibilidad y ese humanismo que se presta a los pacientes a pesar de ser una dificultad el diagnóstico entre estas dos entidades de esta manera muchas felicitaciones muy buenos aportes muy bien preparada muchas gracias a todos Natalia y la doctora gracias gracias doctor que bueno escucharlo buenos días para todos Natalia yo te quería felicitar soy Rude Eraso pediatra reumatóloga me parece muy bonito el caso muy interesante pues plantea una dificultad grande porque realmente pues muy difícil desde el punto de vista clínico diferenciar ambas condiciones y pues creo que el caso y la presentación son muy ilustrativos de pronto mencionar que a veces en estos niños las manifestaciones extraintestinales cuando las hacen pues pueden ser una pista importante ¿no es cierto? entonces no sé Natalia si de pronto quisieras comentar un poquito de eso digamos que si alguna manifestación ¿cuáles son las más frecuentes y digamos en este caso pudieran orientar el diagnóstico pues y tratar de diferenciar con base en esas manifestaciones extraintestinales cuál de las enfermedades se dice claro que sí profe entonces bueno generalmente por ejemplo en este paciente encontramos varias manifestaciones extraintestinales una muy importante es la pérdida de peso lo cual llama la atención porque como les explicaba ahorita era un paciente que no tenía diarrea para pensar pues que era por pérdidas entonces pues esa manifestación es muy importante podemos encontrar también sudoración nocturna podemos encontrar fiebre podemos encontrar también dolor articular pues son varias las manifestaciones extraintestinales y para eso pues nos llevaríamos mucho tiempo pero realmente es enfocar como el caso englobarlo y saber pues como con todos los exámenes y con todas las manifestaciones clínicas del paciente que podría tener este paciente sobre todo cuando son pacientes muy crónicos que ya están en tratamiento o que ya les iniciamos tratamiento con esteroides con antitnf son pacientes que pueden tener muchas manifestaciones incluso podemos encontrar necrosis a vascular de la cabeza del fémur entonces si lo que les decía ahorita tener un manejo interdisciplinario para poder integrar pues este paciente o a cualquier otro paciente de la forma más adecuada si de todos modos como digo en este paciente pues tenía muchos síntomas constitucionales que obviamente se comparten tanto en tuberculosis como en enfermedad inflamatoria intestinal y que incluso hizo como ustedes lo mencionaron pues hizo pensar en la posibilidad de que incluso fuera una neoplasia cierto entonces digamos que esas manifestaciones en ese contexto pues no ayudan mucho a diferenciar pero si el paciente por ejemplo tiene una artritis periférica obviamente ese sería un dato que está más a favor probablemente por la frecuencia de la posibilidad de una enfermedad inflamatoria intestinal cierto entonces recordar que estos pacientes pueden hacer artritis periférica que es más frecuente si uno mira los dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal crónico litis es más frecuente en la enfermedad de crón y que puede pues la artritis digamos no solamente puede ser periférica sino que puede también afectar el esqueleto axial pero es más frecuente la artritis periférica y es una artritis que es una usualmente una oligoartritis puede ser una monoartritis que afecta de forma es decir cuando es oligo es asimétrica de miembros inferiores predominando sobre todo en la rodilla es la articulación más afectada entonces hemos tenido pacientes en los cuales ese dato pues es muy valioso y como digo pues pudiera orientar más hacia la probabilidad de una enfermedad inflamatoria intestinal también puede verse en tuberculosis obviamente pero digamos que en frecuencia posiblemente es más frecuente en enfermedad inflamatoria y recordar que estos pacientes pueden también hacer lesiones en piel que también pueden dar la pista cierto entonces el pioderma gangrenoso el eritema novedoso son también manifestaciones extraintestinales que pueden orientar hacia el diagnóstico cuando están presentes obviamente en este caso pues no había nada de eso pero es importante tenerlo presente doctora muchas gracias gracias